hola amigos bienvenidos una vez más a su canal militar rafa morales donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de colombia bueno la noticia el día de hoy es la donación que hizo eeuu de dos aviones de transporte c-130 hercules a la fuerza aérea colombiana y es que la fuerza aérea colombiana recibió este martes 3 de agosto dos aviones de transporte táctico lockheed martin c-130 hercules de segunda mano donados por el gobierno de eeuu mediante el programa de ventas de artículos de excedentes de defensa de a que tiene como objetivo apoyar a los aliados que tiene la nación norteamericana mediante la venta a precios simbólicos de equipos militares esto también lo vimos hace poco en el canal en la adquisición de los textron m 11 17 que fueron adquiridos por el mismo programa aquí pueden buscar el vídeo donde lo mostramos como lo publicó en exclusiva el portal web info mil que es esta noticia abajo en la descripción vamos a dejar el link para las personas que estén interesadas en leerlas completa bueno hace unos meses publicó la llegada de estas dos aeronaves modelo c-130 h que sucede luego de la donación de otro aparato de características similares que fue entregado a la fuerza aérea colombiana en octubre de 2020 y que al igual que estos dos nuevos hércules provienen de los depósitos de almacenamiento del 309 grupo de mantenimiento y regeneración aeroespacial establecido en la fase de la fuerza aérea davis mountain de tuxo arizona acciones que serán matriculados como fact 10 17 y fact 18 fortalecerán las capacidades de la institución para realizar las diferentes misiones que adelanta la fac al servicio del país y apoyará a la existente flota de cinco aviones hércules en servicio activo con la fuerza aérea colombiana luego de su llegada al país los aviones serán sometidos a un mantenimiento profundo del tipo pdm en el comando aéreo de mantenimiento camán que estará a cargo de la corporación de la industria aeronáutica colombiana cial y que los dejará listos para servir durante varios años con la institución aérea esto es magia pura el loki c-130 hércules es un avión de transporte táctico medio pesado propulsado por cuatro motores turbohélices fabricado en los eeuu de los años de 1950 por la compañía loki martin el hércules es el avión de transporte principal de muchas fuerzas armadas del mundo ha prestado servicios en más de 50 países en sus cerca de 40 versiones y modelos distintos en incontables operaciones militares civiles y de ayuda humanitaria en servicio en colombia desde 1968 los c-130 h y c-130 b han realizado misiones de transporte comunicaciones evacuación aeromédica búsqueda y rescate apagafuegos exploración antártica y reconocimiento meteorológico día de estos aviones en el país inició en 1968 cuando se compraron 330 b de segunda mano a la real fuerza aérea canadiense los 230 veces perdieron en accidentes y fueron reemplazados por 230 h en 1983 más tarde se compraron 230 b a eeuu y un c-130 h a italia conflicto armado se desplegaron frecuentemente para el despliegue de tropas en 2018 la fuerza aérea colombia acordó con los eeuu la donación de 13 130 h de segunda mano para así poder retirar los 6 130 b que operan en la actualidad bueno amigos excelente noticias tenemos con esta llegada de estos dos nuevos aviones hércules al país esperemos que esto ayude bastante a la movilización de la tropa nos vemos en la próxima se despide de ustedes canal militar rafa morales chao